El presidente del senador, Roy Barreras, insistió en la legalidad de la nueva comisión para elegir al nuevo contralor general de la República. Señaló que lo hace porque la anterior comisión no prestó la debida atención a las hojas de vida y los puntajes de los aspirantes. Y no para la controversia. Un rosario de cuestionamientos presentó el senador Ariel Ávila frente a la candidatura de María Fernanda Rangel para ser contralora general de la República. El primero por un supuesto conflicto de intereses porque su hermano es socio de la empresa CGR que administra el relleno sanitario de Doña Juan en Bogotá y al parecer también tendría cuentas offshore en Bogotá. Hay un conflicto de interés por el hermano de la señora Rangel que está en medio de una disputa judicial con el distrito porque el distrito acusa de casos graves de corrupción. Eso es un conflicto de interés. El segundo por presunta ineficiencia en la vigilancia de los recursos de los OCAT Paz. Hay una situación dramática de omisión por parte de la Contraloría en los presuntos robos de los recursos de la paz. Tanto por acción o por omisión un funcionario público debe responder que estaría mintiendo en publicaciones. Por este tipo de cuestionamientos el presidente del senador Roy Barreras defendió la resolución que crea una nueva comisión accidental que evalúe nuevamente los candidatos a la lista de contralor general. La elección apresurada de la mesa directiva anterior no calificó ni ponderó. Es más, la decisión que se tomó ni siquiera contempló la evaluación de las calificaciones académicas y de hojas de vida en una ponderación como ordenan los jueces. Reiteró que mañana jueves a las dos de la tarde se mantiene firme la comisión que procederá a hacer las entrevistas de los candidatos e insistió que la fecha para la elección del nuevo contralor será el 18 de agosto. Ni el gobierno electo tiene candidato ni candidata. Dejen la especulación y el temor los que sí tienen candidato y candidata. El Centro Democrático por su parte definirá esta tarde si sus congresistas se mantienen en la comisión accidental. El día de hoy estarán tomando una decisión sobre la situación de mañana a las dos de la tarde con respecto a las decisiones primero ya tomadas y sobre todo cumpliendo la ley y los fallos de los tribunales. Pese a la lluvia de cuestionamientos el presidente del Senado hiciste con firmeza en su legalidad y la audiencia para escuchar a los aspirantes.